El Congreso del Estado tuvo a bien autorizar ante la propuesta que presentaron los legisladores la nueva ley de lucha contra el dengue, la cual si bien ya está aprobada, está en el proceso de reglamentación para la aplicación a nivel estatal y en la cual faculta tanto a las autoridades en salud como autoridades municipales para poder hacer acciones de lucha contra el dengue en toda la población. ¿Qué era lo que pasaba? Encontrábamos a veces en algunos municipios 20, 30 hasta 40% de renuencia a hacer acciones tanto de eliminación de criaderos a permitirnos hacer las acciones de abatización y con esto es una corresponsabilidad por parte tanto de la autoridad municipal, autoridad jurisdiccional, llámese en salud, pero también de la población asegurarse que las condiciones del medio ambiente, de su entorno familiar, de su casa, sean las condiciones óptimas para evitar el mosquito transmisor del dengue, pero sobre todo la facilidad que se le dé al personal de salud para desempeñar su trabajo en consideración de que el abate que se aplica para realizar, para tener controlada la población de mosquitos a través de los artículos o de los objetos que almacenan agua en el domicilio, la abatización y la fumigación no son para nada dañinas hacia la salud de la población y teniendo esa consideración le está otorgando la facultad para que toda la población que se encuentre en riesgo pueda ser protegida.